Hola, buenas tardes, hoy os voy a presentar un piso en venta en Vilasar de Mar, ubicado en la plaza Genor Ingelpi. Bueno, pues vamos a conocer el piso, en este caso es un precioso triplex ático a tres vientos. Bien, acabamos de entrar por el recibidor, que hace a la vez de distribuidor, con acceso a las plantas superiores, acceso a cocina, aquí tenemos el aseo, que ahora lo veremos, y vamos por la pieza principal, el salón comedor, un salón comedor muy amplio, con mucha luz natural, el piso está en perfectísimo estado, tenemos chimenea, operativa totalmente, y hoy no es el día perfecto de las vistas, de todos modos vamos a disfrutarlas, porque está empezando a llover un poquito, pero bueno, tenemos unas vistas magníficas, ya que desde aquí, estamos delante de la plaza, y tenemos todas las vistas al mar, y a la zona de la plaza, y centro del pueblo. También es una ubicación excelente, de cara a todos los comercios, toda la vida del pueblo, es el centro comercial, es realmente la parte más, con más servicios del pueblo. Bien, la terraza, como podéis ver, tiene una forma ovalada, pero bueno, cabe perfectamente, en este caso, una mesa, para poder tomar un desayuno, una cena, también tenemos nuestro toldo, para si queremos tener más intimidad, y continuamos por la parte de dentro, otra visión del salón. Y aquí, ahora sí, ya vamos a por la cocina, pues, cocina office, una cocina perfectamente válida para poder comer, desayunar, dentro de la cocina, dos, tres personas, hasta cuatro. En perfecto estado, con muchos armarios y mucho espacio de almacenamiento, superior e inferior. En esta misma planta, disponemos del aseo de cortesía, si os fijáis, el hecho de ser una vivienda a tres vientos, hace que tengamos luz por atrás, por la parte superior que da montaña, por la parte lateral y por la parte frontal, a diferencia del resto de pisos que no son a tres vientos de esta comunidad. Vamos a ver la parte superior, las plantas superiores, y bueno, seguirme por aquí. Planta primera, donde tenemos tres habitaciones y dos baños. Mirad, entramos, y a mano derecha tenemos una habitación doble, amplia, muy amplia. Esta habitación en concreto da a la calle Narcís Monturiol, en la zona de la Escola de Música. Es una habitación con armario empotrado, una habitación doble. Al ladito de la habitación tenemos un baño completo con ducha, de tres piezas, como podéis ver. A tener en cuenta que, para aprovechar espacio, las puertas de este baño y de la siguiente habitación que veremos, son correderas. Aquí tenemos una habitación tipo estudio, es una habitación individual, ellos la utilizan actualmente con un armario al final. Tienen el piano y también tienen un mueble convertible en un sofá cama. También tiene salidita exterior, con vistas a la calle Narcís Monturiol y a la plaza. Y delante de esta habitación tenemos otro baño completo, en este caso con bañera, cuatro piezas. y vamos a la habitación principal, habitación principal, con un armario de cuatro cuerpos más otro de dos lateral. muy amplia, una habitación muy muy amplia y sobre todo, siguiendo la tónica de este piso, con todo con mucha mucha luz natural y como siempre las vistas al centro del pueblo y al mar siempre presentes. En esta planta, como podéis ver, pues ya se ve todo lo que es, también la plaza y el mar, una amplitud de vista es muy bonita, muy bonita. También la terraza con la misma medida que en la planta baja y otra visión de esta habitación. En esta planta, entonces, tenemos dos habitaciones dobles, habitación individual y dos baños completos. Y vamos a subir a la última planta, en la cual, a veréis, disponemos de un estudio y un acceso a una terraza. Este es el estudio, perfecto, vamos a ver otra perspectiva del estudio, escaleras. En esa puerta de ahí, se ha hecho un trastero para guardar maletas y otras cosas, aprovechar toda la parte esta más baja de la guardilla. Y para acabar, tenemos la terraza con nuestra barbacoa, zona de tender y zona de lavado. Aquí disponemos de lavadora secadora y también lavadero. Como habéis visto, es un piso perfecto, piso ubicado en el centro del pueblo, de la población, amplio, tres plantas de distribución. En este caso, tenemos cuatro espacios que podrían ser utilizables como habitaciones. Dos dobles, primera planta, habitación individual y planta guardilla con un estudio que también podría ser una cuarta habitación. Y tres espacios exteriores. El patio con barbacoa y dos balcones con vistas al mar. También disponemos de una plaza de parking que ahora visitaremos. Bien, y vemos el parking para acabar, ahí tenemos la puerta de acceso a los ascensores y la plaza que le corresponde, que es esta de aquí, que es la número 17, una plaza protegida por columnas lado y lado, amplia, muy amplia y para un coche grande o un coche mediano y una moto. Gracias.